Hola amigos de Youtube, vaya si que el año paso rápido verdad, ya hace mucho que... Consco. Youtube ah, bueno les quería decir que ustedes son buena gente y son divertidos ya con... 200 subs ni es mucho pero para mi es mucho tengo videos que subiré hasta enero ya que es... Navidad, les quería decir también que pasen una bonita navidad y un año nuevo con sus... seres queridos y con sus amigos les deseo... una feliz navidad y también que ojalá se... portaron bien para que santa les traiga regalos, pero que sean regalos buenos no malos xd... yo te diré algo bueno y a lo mejor le dejo galletas y leche a santa y me pondré un gorro de... navidad y comeremos tamales y frijoles a la charra, perdón si se les antojo jejeje bueno... así que pasen una bonilla navidad y un año nuevo agradezcale a dios todo lo que el ha hecho... por ustedes y no se desvelen jajajaj, adiós y feliz navidad amigos de youtube jojojojo... feliz navidad... adiós santacriptores... adiós santacriptores... adiós santacriptores... adiós santacriptores... Gracias.